Muy breve, no sé si es superficial porque voy a acotar a un solo comentario, no voy a hacer análisis de coyuntura, sino de algo muy específico, que charlábamos con Horacio, me pareció un verdadero hallazgo la consigna que han encontrado los compañeros, Unidad Ciudadana para Volver a Tener Futuro. Porque yo discutía con Horacio, que vieron que Horacio reivindicaba mucho en Volver, Volver, porque era lo que salía en la consigna, y yo decía, nos van a escrachar, si solo es votar, se van a agarrar de eso para rechazar, volver a lo mismo, etc. Entonces yo pensaba que la palabra futuro sangraba la cuestión, y justo eligieron esa palabra que me parece brillante, y nada menos que en un momento donde hay un acto lapidario para nuestro país, donde se concreta esta deuda lapidaria que nos lapida el futuro, entonces volver, para volver a tener futuro, me parece que es una idea que tenemos que trabajar fuertemente, que me parece una muy buena idea para ser trabajada políticamente, es algo sencillo, muy sencillo, pero nos están robando el futuro del país, de las generaciones, y bueno, nada menos que proponernos hacer algo para parar eso, y volver a tener futuro, me parece una idea brillante para trabajarla con toda la creatividad posible. Eso es lo que quería decir. Y me olvidé decir una cualidad muy importante de esta consigna, que tenemos que explotar, y que es todo lo contrario a la posverdad, que es verdad, que es más verdadero que esta consigna, quiero decir, reflotar la palabra de que se puede hacer una consigna con radical verdad. Digo, parece poco importante, obvio, no sé qué, pero miren que en política se dice cualquier cosa para tener votos. Bueno, esta es una consigna radicalmente verdadera, y eso hay que trabajarlo también. Muchas gracias.